Buenos días gente, hoy día le vamos a meter bicicleta hasta la clase, ¡Habla bien! No hay mucho tráfico, tengo una hora de subida, mayoría de camino Llegamos, llegamos, 4 minutos, estoy hecho pedazos, yo voy a enseñar una clase y de ahí se regresa Sábado de workout gente, sábado de gimnasio Yo tengo la menor idea de cómo voy a manejar de acá hasta la casa por una hora Una chelita, no caería mal, uno no se pone flaco de la noche a la mañana, esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo Manejé como 20 minutos y me di cuenta que no tenía la GoPro, la había dejado en esa bicicleta Puta, que le metí el queso hasta el fondo, parece que nadie la vio y la gente es honrada Y la encontré ahí, me sudó jodido, brother Los Ángeles es una ciudad muy grande y que se maneja mucho por auto, hay demasiado tráfico Pero lo bueno es que el gobierno está trabajando para hacer más vías para bicicletas Por ejemplo, este es el río de Los Ángeles Es bonito, es reconte relax y es seguro, esa es la vaina Entonces vamos a tomar ese camino, va a ser un poquito más largo pero tiene mejor vista y más chill Una de las cosas que hay mucho en la parte del río, hay gente que vive acá Son homeless, que no tienen donde vivir y viven pues al lado del río El problema es que cuando lleve bastante, pues se lleva todo lo de ellos Y como que da mucha pena, ¿no? también Anuncio de último minuto, Terra me avisó que tenía un ticket extra para ver a los Lakers hoy día Segunda vez que voy a ver a LeBron jugar Estamos acá, es la parte de VIP No son los boxes, pero es la parte de VIP Entonces es como, si pueden ver como una cocina, un bar privado, una terraza y todo esto Es mucho más chévere ver el juego desde esta parte que desde abajo Llegamos, llegamos, llegamos al partido, brother Vamos Clippers a ganar hoy día Están haciendo el quiscam ahorita Si te ponen en la cámara, tienes que meter un chapetex Si el brother hace una canasta, ganan mil cocos, güey, mil cocos Están tirando plata desde el techo, brother Hay de cien y de mil cocos, pero no caen acá, caen al frente Ya casi se acaba ya, los Clippers están sacándole el ancho a Clippers Vamos en LA Live a tomar otro trago con la gente acá Que frío hace, estamos esperando el taxi Que frío Carajo Carajo Gente, nos vinimos al pequeño Tokio a comer a Gacen ¡Suscríbete al canal!